en este momento da inicio new york es otra cosa con bolívar balcácer hola a todos gracias gracias por estar ahí qué bueno que están acompañándonos este día gracias hoy quiero abordar un problema que está afectando a inmigrantes en los eeuu es la imposición de la nueva regla del presidente donald trump que acelera deportaciones y complica a inmigrantes para pedir asilo en los eeuu de américa es un tema que quiero abordar porque afecta grandemente a la comunidad latina y en esta nueva etapa que estamos viviendo aquí en new york es otra cosa yo quiero abordar con ustedes este tipo de tópico para que no vayamos saliendo de lo tradicional y que podamos ir al compás de lo que viene aconteciendo en los últimos días para nadie es un secreto que el mundo cambió y el mundo cambió de una manera vertiginosa y será peor después que se controle todo el problema de la pandemia que afecta a la humanidad los eeuu van a tomar decisiones drásticas que van a afectar principalmente a los países de américa latina y quizás por esa razón la política exterior del presidente donald trump y de los eeuu está tomando otro giro dentro del marco político internacional de la primera potencia del mundo hay cambios drásticos que van a afectarnos a todos pero sobre todo a una comunidad vulnerable como lo es la comunidad dominicana carente de líderes estas medidas del presidente donald trump van a ser duras no solamente para los dominicanos sino para todos aquellos que residen de una manera indocumentada o también documentada porque esto va a afectar a residentes que no son ciudadanos de los eeuu y esta imposición del presidente donald trump se inicia el mismo día en que el presidente se reúne con el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador su administración dio a conocer una nueva regla que endurece los requisitos para solicitar asilo además de impulsar las deportaciones aceleradas la disposición otorga mayores poderes a los departamentos de seguridad nacional de hs y de justicia el 2 para determinar si un extranjero constituye un peligro para la seguridad de los eeuu de américa la regla incluye de acuerdo a lo que se ha manifestado que los inmigrantes que provengan de países con brotes de enfermedades contagiosas no sean elegibles para protección en los eeuu la administración del presidente donald trump está proponiendo una nueva regulación que dificultaría a la solicitud de asilo a migrantes en eeuu de acuerdo a un reporte que hace la cnn citando un proyecto de norma publicado por los departamentos de seguridad nacional y de justicia de los eeuu la regla que se conoce como la regla de las 161 páginas se publicará en el registro federal y enumera una serie de cambios que plantearían desafíos aún mayores para las personas que buscan obtener asilo en los eeuu según un cambio propuesto la solicitud de asilo de un individuo podría enfrentar un mayor escrutinio si la persona viajó por al menos un país mientras se dirigía a los eeuu pero no buscó refugio allí la administración del presidente donald trump aplica y aplicó una regla similar a los inmigrantes que viajan a través de méxico desde américa latina pero la última regla amplía el alcance de las personas que podían caer o podrían caer más bien bajo esas restricciones con algunas excepciones como una víctima de la trata de personas estos son los objetivos de la medida del gobierno que frena las solicitudes de asilo en la frontera estos son los objetivos de esta medida y los departamentos creen que el hecho de no buscar asilo o protección de refugiados en al menos un país a través del cual un extranjero transitó mientras se dirigía a eeuu puede reflejar una mayor probabilidad de que el extranjero esté haciendo un mal uso del sistema de asilo como un mecanismo para ingresar y permanecer en los eeuu en lugar de buscar legítimamente protección afirma el proyecto de norma hoy sea que busca el presidente donald trump con esta medida simple y sencillamente ponerle un stop un stop a todo aquello que represente llegada de más personas a los eeuu y es que todo aquí va a cambiar y de hecho ya está cambiando y ciudades santuarios como nueva york que ha sido protectora de indocumentados y que ha sido un un freno a la política del presidente donald trump van a recibir más presión que ninguna otras ciudades de los estados unidos es así que después de la pandemia los latinoamericanos y los que recibimos en los estados unidos estamos viendo lentamente como se vienen acorralando estados prominentemente controlados por figuras del partido demócrata para nadie tampoco es un secreto la guerra que se mantiene entre el partido republicano y el partido demócrata en la persona del presidente de los estados unidos donald trump donald trump está empecinado en meter preso a una serie de figuras de primer orden del partido demócrata encabezados por barack obama hillary bill clinton y otras piezas importantes que él entiende que hicieron daño a lo que es la primera potencia del mundo que son los estados unidos no ha valido la reunión con el presidente de méxico andro ni con otros presidentes latinoamericanos porque el objetivo es claro y preciso detener todo para poder robustecer a el estado y a la unión americana que ha sido la política que ha llevado este hombre como resultado ciudades como nueva york que se han declarado prácticamente enemigas de sus autoridades naturalmente tanto el gobernador como el alcalde del gobierno de donald trump van a sufrir mucho y nosotros estamos sufriendo ya mucho por lo menos lo que vivimos en la ciudad de nueva york sabemos cómo está la situación y hasta dónde ha llevado el acorralamiento del gobierno central al gobierno estatal de la ciudad de nueva york el reglamento propuesto también dice que vivir ilegalmente los eeuu por más de un año antes de solicitar asilo se consideraría un factor adverso significativo a pensar o a pesar de las excepciones que existen actualmente del mismo modo el hecho de no presentar impuestos o tener una condena penal incluso si fue revocada desocupada o eliminada podría contar en contra de la solicitud de asilo de un individuo cualquiera que lo haya hecho en los eeuu en el transcurso de la presidencia de donald trump la administración ha cerrado o agregado obstáculos a las formas de que las personas puedan buscar refugio en los eeuu y es algo que hay que tomar muy en cuenta la letanía de cambios propuestas en el reglamento marca otro intento por parte de la administración del presidente donald trump de revisar el sistema de inmigración de los eeuu durante un evento de la fundación de herencia el subsecretario interino de seguridad nacional ken cucinelli dijo que habría más cambios en el sistema de asilo pero no dio detalles la administración del presidente trump ya ha exigido a los solicitantes de asilo que esperen en méxico sus trámites de inmigración en los eeuu así como también envió a inmigrantes a los países del triángulo del norte para buscar asilo allí o bien sea no quiero a nadie aquí y por esa razón ustedes han visto el propio presidente trump también ha puesto obstáculo a visas para entrar a los eeuu y ha detenido incluso el otorgamiento de residencia esto está parado hasta diciembre y es parte también del rejuego que se está haciendo para poner obstáculos y que no entre más gente para poder usar como ha dicho el propio presidente trump a los que están adentro y poder organizar un desorden que ha traído por años el partido demócrata en contra según el presidente de la política de los eeuu en los últimos meses también se ha producido más de una docena de cambios en el sistema de inmigración como resultado de la pandemia del coronavirus se aplazaron las audiencias de inmigración se suspendieron las adquisiciones de refugiados y se impidió incluso la entrada a los inmigrantes incluido los niños los eeuu la regla propuesta sin embargo no menciona al coronavirus ni la nueva regla se publica en el registro federal de los eeuu de américas esta propuesta enmendaría las reglas del dhs y el de oj existente para aclarar que pueden los departamentos considerar emergencias públicas basados en problemas de salud en enfermedades transmisibles debido a posibles amenazas internacionales de propagación de pandemias cuando se determina si existen motivos razonables para considerar a un extranjero como un peligro para la seguridad de los eeuu estas son de las cosas que van poniéndole las trabas a futuros inmigrantes a esta nación los oficiales inmigratorios podrán entonces determinar que el extranjero es o no elegible para un beneficio además la regla apunta que el dhs podrá deportar a inmigrantes que solicitan asilo en forma acelerada en caso de que se les niegue la protección el departamento de seguridad nacional de eeuu plantea publicar una norma administrativa en el boletín oficial de este 23 de julio que autorizaría a los funcionarios a deportar a los inmigrantes detenidos en cualquier lugar del país que no puedan demostrar de inmediato que han estado presentes de forma continua en eeuu durante dos años o más ya existen graves abusos de la autoridad en los casos actuales de deportación express en la frontera de eeuu dijo green manc su directora interina del programa de eeuu de human rights wash este cambio hace que las personas que viven en comunidades estadounidenses estén sujetas a un proceso de deportación opaco con limitada revisión judicial añadió gris manc o bien sea todos los caminos se cierran y no solamente se cierran para los inmigrantes se cierran incluso para aquellos que tienen residencia y que no se ajustan a los preceptos legales de los eeuu usted tiene que pensar dos veces cada paso que va a dar para entrar a los eeuu que pasa a ser ya una estructura cerrada como lo es alemania como lo es francia como lo es canadá pero sobre todo esta última canadá tiene una estructura migratoria extremadamente rígida y los eeuu andan buscando emular este esta norma del canadá los que estamos aquí tenemos que andar por el libro sabiendo que no solamente tenemos en contra el aspecto migratorio sino también el aspecto laboral si no estamos preparados para hacer una serie de trabajos y para estar dentro de eeuu los días están contados porque ellos van a comenzar a perseguir a todo aquel que no sea ciudadano de los eeuu o que haya violentado normas entonces todos estos cambios no nos van a favorecer y ahí es que trata el asunto de que comencemos a pensar en educarnos en conocer las leyes en estar informado que ha sido uno de los mayores problemas con que cuentan los latinoamericanos no sabemos nada no tenemos orientación porque nuestros líderes no se preocupan por orientarnos como debe ser en tal sentido es a nosotros que nos cuesta orientarnos educarnos y saber en qué pies estamos parado en cuanto a las leyes que rigen los eeuu y los cambios que se le han aplicado a las leyes para perjudicar dentro de un proceso racista a todo aquel que no vaya acorde con el la conceptualización que tiene no solamente el presidente donald trump sino el gobierno de los eeuu sabiendo de los días cuentan y las horas serán muy difíciles para todos ojo y atento a los cambios que inmigración se vienen en los días por venir a propósito de la pandemia y a propósito de los cambios en inmigración gracias gracias por acompañarnos no se olviden de compartir no dejen de compartir porque es de la única manera que nosotros podemos llegar a más gentes y poder orientar a los nuestros que adolecen en este momento de todo tipo de información por parte de nuestros líderes que lo único que le interesa es brillar ellos y no le importa un bledo su comunidad dios con todos hasta nuestro próximo comentario queridos amigos de siempre hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más new york es otra cosa con bolívar balcácer no 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 Gracias por ver el video.